El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Dicen que así como en la guerra y en el amor, también en la política, todo se vale. Y una muestra de ello es lo que sucede entre las figuras que aspiran a ocupar la silla presidencial. Porque tal parece que no existe autoridad o marco legal regulatorio. Y quien ya no siente lo duro, si no lo tupido, es el senador Ricardo Monreal. Quien asegura que la carrera por la sucesión se rige por la ley de la selva. El que tiene más dinero se mueve más. Es decir, quien tiene el poder es quien manda a costa de todos y de todo. Por lo que pidió fijar reglas claras, reglas equitativas, que eliminen las ventajas y que puedan generar canchas y piso parejo. Y la verdad es que no sorprenden las declaraciones del coordinador de Morelia en el Senado. Porque desde hace tiempo se ha dicho víctima de una campaña negra. De esta manera, el coordinador de Morena en el Senado, o como dicen algunos analistas, el hombre e ideas propias, vuelve a acaparar los reflectores. Ahora en Tamaulipas, donde no cesa la actividad y operación política de los diversos grupos de poder del gobierno en turno. De ahí que se ve hasta normal la movilidad de las figuras de Morena para buscar apoyos. Por lo pronto, en esta pasarela política le tocó el turno a Ricardo Monreal. Un hombre al que hay que reconocerle la experiencia, la capacidad de operador político y negociador. Que entre pataleo y reproches busca la unidad y pide que nadie se precipite ni ponga en riesgo la ratificación del triunfo en el 2024. No cabe duda que en la carrera de la lucha por el poder presidencial, cada uno de los aspirantes intenta aferrarse a la contienda y venderse como luchador de la democracia. Bajo la ley de la selva, o lo que es lo mismo, la ley del no importa. Porque lo que importa es ganar y acomode el lugar. Está usted informado.